Jesús es mi Rey Soberano Mi gozo es cantar su honor Es Rey y me ve cual hermano Es Rey y me parte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz por Él Música Señor que pudiera yo darte Por tanta bondad para mí Me basta servir de llamarte Y en todo entregarme yo a ti Entonces acepta mi vida Que a ti solo queda rendida Y yo soy feliz Y yo soy feliz por Él Música 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 Música